No sé cómo decir esto, Jody, así que solo lo diré. A tu madre y a mí nos transfirieron, debemos dejar la base. Queremos llevarte con nosotros, pero creemos... Todos creen que sería mejor que te quedaras aquí con el profesor Dawkins. Vendremos a verte cuando sea posible, y cuando estés mejor, vendrás de nuevo a nuestro hogar. ¿Ok? Creo que es lo mejor. Adiós. Sé valiente. Sé que esto es difícil. Pero todo saldrá bien. Hay que irse, Susan. Dame un minuto, Philip. Suficiente, vamos. Suficiente, vamos. Jody. Aquí está. No. 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 Jodie, aquí estamos. Siempre estaremos para ti. Jodie, aquí estamos. Yo no estoy segura. Quizá no debería ir. Jodie, suplicaste por semanas. ¿Te vas a arrepentir ahora? No conozco a nadie. Podrían odiarme y... Y este vestido es horrible. Vámonos. Tranquilízate. No hay por qué asustarse. Es simplemente una fiesta. Les agradarás a todos. Te divertirás y harás nuevos amigos. Vamos. No olvides el regalo. Es un libro de poesías de Poe. Tiene 50 años. No es común. Seguro le gustará. No te preocupes. Todo estará bien. Vendré a las 5. ¡Diviértete! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡Nos fillings! ¡Nos fillings! ¡Hey, Jodie! ¡Entra! Hola, Kirsten. ¿Vienes? ¡Me tengo que ir! Ven, Jodie, sin miedo. ¡Hey! Jodie, ¿cierto? Vamos a la sala, hay chicas de mi escuela, y los chicos son los menos tontos que encontramos. ¿Un regalo para mí? Genial. Bien. Me voy, cariño. Cuida a tus amigos y no hagas nada estúpido, ¿sí? Claro, más lo que tú digas. ¡Por fin se dio cuenta! ¡Hey, chicos! Esta es Jodie. Está en la unidad cuatro con mamá. ¿Unidad cuatro? ¿El departamento paranormal? ¡Uh! ¿Qué haces ahí? ¿Doblar cucharas o hablar con muertos? ¿Cosas así? ¡No! ¡Wow! ¡A festejar! Traeré cervezas, chicos las persianas, chicas las velas, y Jodie, tú encárgate de la música. ¡Vamos a festejar! ¡Vamos a festejar! ¡Bail es un lugar para las velas, chicas las domicéticas! ¡Centraebca! ¿Qué porquería es esa? Muévete Pondremos algo de este siglo Algo con energía La puse bajo la cama por días Mi mamá ya no entra en mi habitación Es muy distraída Kirsten, eres una genia ¿Yo di una? Sí, seguro Hey, no te ahogues, ¿eh? Seguro es la primera vez No, he tomado antes Por supuesto que sí No, he tomado antes No, he tomado antes ¿No estudias en la base? Estoy en otro programa Con mi propio profesor Es aburrido Nunca puedo ver gente de mi edad Sí, supongo que me he acostumbrado ¿Y trabajas con la mamá de Kirsten? Sí Trabajamos en el mismo laboratorio Creyó que sería una buena idea Que viniera y pasara tiempo Con gente de mi edad Así que... Aquí estoy Viví en Londres Antes de venir aquí hace dos años ¿Y tú? ¿Dónde vivías antes? Nueva York Amo Nueva York Es increíble Estuve ahí una vez Y fue genial ¿Y qué te gusta hacer? ¿Algo que hagas para divertirte? Practico surf cuando puedo Y estoy en una banda con unos amigos ¿Y tú? ¿Qué te gusta? Te sonará muy aburrido Pero... Me gusta leer Y... Me gustan los deportes Pero no... No puedo salir de la base Eso me limita mucho ¿Puedo... Puedo preguntarte algo? ¿Qué haces en esa unidad? Preferiría no hablar de ello Perdón Soy un idiota Espero no haberte molestado O algo ¿Ok? Está bien Oh, baile lento ¿Quieres bailar? Claro Eso El Tienas 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 ¿Sabes? Seguro te lo dicen siempre, pero... eres muy bonita. Gracias. No eres como las demás, es decir... hay algo especial en ti. Creo que eres especial también. Gracias por el baile, Matt, pero creo que paso. ¡No! Chicos, chicos, ¿por qué Jodie no nos da una demostración de sus super-megapoderes? No, 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 yo... Bueno, yo pagaría por verlo. Olvídate, son mentiras. Sí, vamos, Jodie, muestra qué puedes hacer. Ok, Jodie, ¿lista para la demostración? Está bien. ¿Y qué vas a hacer, Jodie? Silencio. Y no se mueva. Oh, sí, ya estoy asustado. Ya me hice pis. Cállate, Steven. La TV, miren la TV. ¿Escuchan eso? Es como una voz. Bien, fue suficiente. Sí, basta. Eso fue aterrador. No quise asustar a nadie. Perdón, yo... Ustedes insistieron y... Bien, bien, chicos, es hora de comer esa rica torta. Y lo más importante, de abrir mis regalos. La torta puede esperar. Voy a abrir mis regalos. De Yen, XXX. Oh, qué divina. Seguro son medias. Una tanga, justo lo que quería. Ya puedes dejar de robarle a tu mamá. Y más probabilidad de un novio decente. Mi futuro amante quiere agradecerte por hacer su vida más interesante. ¿Qué es eso? Un libro viejo. Ah, huele feo. Es una colección singular de poemas de Edgar Allan Poe. ¿Edgar Allan qué? ¿Qué? ¿Lo robaste de la biblioteca de tu abuelo? No, no, es muy singular. Sí, como tu vestido. No, en serio, ¿es una broma? No puedo creer que hayas venido a mi fiesta para darme esta porquería. Y se crea inteligente. Y es una rata de laboratorio. Una ratita de laboratorio. Sí, me estuvo siguiendo como perra toda la noche, rogándome. Oh, y también es una perra. Yo nunca quise invitarla. Mi mamá me obligó. Sí, es una perra. Una perra y una bruja. Creo que... Debemos hacerle algo. ¿Qué hacen con las brujas? Las queman. ¡Ah! ¡A ella! ¡Por favor! ¡Pasa! ¡Oh, señora de la sombría oscuridad! ¡Déjame ir! ¡Invoca tu gran poder! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjame salir! ¿Quiere hacer esto desde que la vi? ¡Se lo suplico! ¡Déjame salir! ¡Por favor! ¿Alguien dijo pastel? ¡Por favor! ¡Quiero salir! ¡Por favor! ¡Quiero salir! ¡Se lo suplico! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Sácame de aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! Bien hecho. Muy gracioso, Steven. ¡No fui yo! ¡No fui yo esta vez! Tal vez... ¡Maldición! ¡Qué locura! ¡Me largo de aquí! ¡No me dejen sola! Bueno, espérenme. La puerta no se abre. ¡Es imposible! ¡De nuevo! ¡Les digo que están trabadas! Tranquilos. No entren en pánico. ¡Las ventanas! ¡Las ventanas! ¡Están trabadas! Chicos, si es broma, no es gracioso. ¡Es ella! ¡Está desgraciada de nuevo! ¡No nos asustan tus jugos de hoy! ¡Ya ve! ¡No nos asustan tus jugos! ¡Miego! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No, no me quedaré aquí! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!